bueno espero lo primero de todo deciros que paséis un feliz sábado que todo salga de lujo la mañana hemos dicho de dar los buenos días aquí en la finca y enseñaros cómo está cómo estaba la finca la finca perdida esta finca la que la que daban por perdida ya no se podía ya no podían plantar porque por los daños que tenían de los conejos y mirad camperos como están en la jaula todavía queda algo pero mirad cuando mirad cómo está el grano fuera y ya va tomando ya va tomando esta cola ya no está terminado terminado total pero pronto 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 estará 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 lista vamos a dar una vuelta para que veáis cómo van las jaulas pero es igual que todo quedan afuera y la jaula levanta esto madre está ya casi listo de lo que está ya limpio ahora lo que hay que hacer ahora lo que lo que haremos hoy vamos a quitar las jaulas porque mañana esta noche salimos de viaje tenemos que llevar un viaje de conejos entonces como mañana no vamos a pasar vamos a quitar vamos a quitarle las puertas y ya la semana que viene lo que haremos será mudarlas de sitio aquí ya poco pocas de la queda pero bueno hay que seguir trabajando en ella así que camperos vamos a echar un vistazo a ver cómo van las jaulas madre tú conduces vamos a ir ah ¡Gracias! El grano existe acá y comida afuera. Cuando hay comida afuera y no toca grano, estas jaulas aquí ya están sobrando. ¡Cuidado! 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 bueno esta parte veréis que no hay ninguno porque aquí ya está las que se cambiaron la semana pasada ya veréis como es así parece mentira es que parece mentira que este estoy así que parece mentira si es que vaya ruina pero ayer me se partieron las cordoneras y no llevo la más que media cordonera tú no sabes que las ruinas no trae más que más ruinas no tenemos más que de fe y ahora vamos sacando punta y ahora vamos sacando punta el lunes las vamos a cambiar el lunes las vamos a cambiar de sitio es que con el ruido siempre queda algún rezagado siempre 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 tiene que estar alguno que de pero fíjate de pasar y estás todas todas llenas vaya hombre que yo sé que esto es lo normal que poco pero a mí me daba una alegría de verlas todas llenas ayer 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lleva la burla? ¿Sabes por lo que te lo digo, no? Sí, sí, lleva. Aquí también lleva. Pero bueno, esta va con el conejo, esta no va nada. Lo normal es eso que lleve. No nos vamos a llevar solo el conejo. Claro. Como tú dices. Aquí lleva solo el conejo. Y este con el pitillo. Ahora. ¿Lleva la burla? Sí, no. Va, está ahí a otro la comida. Esta jaula aquí ya... Aquí ya no van a cenar esta jaula. Aquí ya está. ¿Lleva la burla? ¿Lleva la burla? Sí. Aquí ya está. ¿No? Sí. ¿Lleva la burla? Sí. 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 Dios, ese es el abuelo Lo que le falta al uno Por lo que le sobra al otro Vaya Más cuantas, mira Hostia, escucha de concha ¿Eso qué? ¿Alguna pelea o qué? No, no, de las ranas, de la miseria ¿Sí? Sí Vamos a ver la leche Escucha Sigue cantando ¿Ya escucha? ¿Al traer del macho? Vamos Vamos ¿Eso que son albendros? Sí 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 Pero no hay Ha entrado porque ha entrado Pero mira Tiene mucha comida Todo el tiempo la comida Sí Esto ha entrado dirá Aquí se han ido todos Yo también Vámonos todos Y ya han ido todos Yo también me voy No se puede ayudar Venga Vámonos todos 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 Bueno, aunque se hayan quitado la jaula Esto ya, que yo no creo que llueva, ya este sembrado está perdido, ¿no? Si no llueve, nada Que yo me parezco, no tiene pinta esto de llover Ya, lo que caiga pasa con calencia Esto harían las semanas pasadas Aún nosotros con el cochecillo y todos los conejos corriendo por aquí Pero pues ya, ya no queda Vamos La siguiente tiene una ¿Qué? La siguiente tiene una Tiene el aire hoy como caliente, ¿eh? Pero ¿por qué no te esperas a que pare? No, 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 no No, 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 no repent ¿Qué? Dios de madre Vámonos Hemos liado aquí un carril ya ¿Eh? Que hemos hecho un carril de tanto pasado Dios de madre Que hemos hecho un carril de tanto pasado De hecho cualquier día te vas a caer Se tira, se tira, se tira con el coche pancha Madre mía Tiene más balón Y me ha dicho que se tira con la que está en la casa Y me ha olvidado ¡Vale! 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 la semana que viene hay que modificarla dejaremos algunas por ir repasando pero entonces hay que quitarle todo ay madre escucha ese tiene un lucero y ahí se está más quietecillo y está más nervioso venga que gracioso que toda la comida afuera estas camperos ya aquí no hacen nada aquí ya todo lo que si las vas dejando pues eso cuatro, seis, poquillos pero esta vamos a quitar más de la mitad la pasamos para otra parte de la finca y dejamos aquí unas poquillas para repasar y ya está bueno mi gente pues ya habéis visto la finca tan problemática en el problemón que tenía casi que ya está solucionado mi gente siempre siempre para arriba que queramos siempre para arriba y ya está Gracias.